Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes otro de mis recorridos por México. Hoy estoy en Uruapan, Michoacán. Uruapan tiene un hermosísimo parque y cada vez que vengo me gusta más. Casi lista para ir a desayunar al mercado de antojitos. Vamos a ver qué encontramos. Desayunar esta mañana. El mercado de antojitos no abre hasta las 8 de la mañana. Ah, pero cuando abre, cuidado, porque tienen de todo. El Parque Nacional Barranca del Gupaticio está solo a unas cuadras del centro y está en medio de una área urbana. Sin embargo, abarca más de 458 hectáreas. Cobran solo $25 pesos la entrada y vale muchísimo la pena. El río Gupaticio nace mismo aquí en el parque, exactamente en lo que le llaman la Rodilla del Diablo. Y con esas aguas se crean una espectacular belleza de fuentes y cascades. Espero les guste tanto como me gustan. En su recorrido por el parque, usted encontrará una cantidad enorme de bebidas y antojitos mexicanos. Yo encontré un hotel a media cuadra del centro histórico y me gustó mucho porque es una hacienda restaurada muy bonita y limpia con unos precios muy razonables. Nadie me está apoyando con esto, solamente se los comparto por si a alguien le ayuda a saber dónde quedarse.